Y esta linda chica con tan solo 17 años ya ha conquistado el mundo de la industria musical, cosa que es difícil señores, ustedes lo saben, pero la tenemos aquí. Ella se llama Laura Ayala, que viene a promocionar su éxito. Me enteró por Twitter y yo me voy a enterar de todo lo que hace Laura en su vida cotidiana y en su vida profesional. La recibimos con un gran aplauso, señores, bonito ver que la juventud ya sabe lo que quiere, como el caso de Laurita, ya ha trabajado mucho por sus sueños. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, estoy súper contenta de estar aquí en tu programa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo van las grabaciones? ¿La preparación para tu producción discográfica? Me siento muy contenta y además a mí siempre me encanta la música, grabando, estar en el escenario. Y yo, perdone si digo una palabrita mal, que yo nací en los Estados Unidos. Totalmente perdonada, porque con esa voz se te perdona todo, Laurita. Laura es de ascendencia cubana, pero totalmente americana. Lo bueno es que canta en inglés y en español, que nos gusta tanto hoy en día escuchar a los talentos y a los artistas cantando en inglés y en español. ¿Utilizas el Spanglish también en tus canciones? Bueno, me enteré por Twitter, claro, usa Twitter, que es una palabra en inglés, pero las otras canciones son más, son totalmente en español, pero también estamos trabajando en proyectos en inglés también muy pronto. A ver, Laura, ¿por qué me enteré por Twitter? ¿Por qué ese título tan particular y además tan propio para los momentos que vivimos hoy día? Bueno, me enteré por Twitter porque es algo que es actual, es juvenil y es lo que está pasando ahora. La canción se trata que si te vas a pagar con alguien o vas a romper una relación o algo que es bien personal, háblalo con esa persona de frente. No te faltan los pantalones de decirle de frente a esa persona. Oye, mira tú, tiene 17 años, pero mucho carácter, ese carácter lo trae de cubo en la sangre, ¿no? Mira la mamá, ella siempre acompañándola tan linda. Tu mami siempre está contigo. Siempre está conmigo. Sabemos lo importante que es para un artista que México te preste atención. Oh, sí. Yo tengo un amor muy grande por México porque yo creo que México no hace los artistas grandes, lo hacen súper grande porque aman mucho a sus artistas. Y tu producción discográfica está ya lista o está simplemente ahorita como imprimiendo todo en papel, poniendo ideas? Bueno, ya el disco está totalmente grabado, tiene sus 10 canciones. Las cuerdas son bien bonitas, del Miami Symphony Orchestra. Y tenemos dos sencillos del disco que se llama Me Enteré por Twitter y Yo No Puedo Vivir Sin Ti. Te puedo hacer una pregunta personal porque ya tienes 17 años y sé que a los 17 años el corazón a uno pues empieza a latirle por los chicos. ¿Tienes novio? ¿Estás saliendo con alguien o dedicas simplemente tu tiempo únicamente al trabajo y a la música? Bueno, mi amor es la música. En este momento no hay tiempo. En este momento no hay tiempo, pero más adelante uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Lo que sí debes saber muy bien tú es sobre Celia Cruz. ¿Has escuchado, me imagino, la música de Celia Cruz? Claro. Por tu familia cubana, ¿no? Que deben tener ese celi, ese azúcar en la sangre tan sabroso. Porque nosotros tenemos un especial preparado de Celia Cruz. Antes quiero despedir a Laura Ayala. Los invito a todos a que la sigan a través de sus redes sociales. ¿Cómo te manejan en las redes sociales? Sí, en Twitter, arroba Laura Ayala Music y Facebook.com slash Laura Ayala Music. Bueno, nosotros vamos a continuar ahorita viendo este especial que preparó nuestro equipo de producción acerca de la trayectoria artística de Celia Cruz. Además, luego vamos a ver una entrevista que Cristina Aguasi y yo le realizamos a su, más que manager, a su hijo adoptivo, a su hijo de corazón, Homer Pardillo, que estuvo aquí con nosotros contándonos buenas y bonitas anécdotas de la reina de la salsa. La historia de la vida de Celia Cruz es tan única como su talento impresionante. Nacida en Cuba en 1924, Cruz creció en un barrio pobre de La Habana. Rodeada de 14 niños en la casa, unos hermanos y otros primos, se destacó por su habilidad de cantar. Empezó a entrar en concursos de aficionados desde los 14 años. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana, con una concentración en voz, piano y teoría musical. El desarrollo de su carrera artística fue inevitable por su habilidad natural, como por la pasión innata que tenía para la música. En 1950 comienza con la sonora matancera, como su cantante principal, y desde allí empezó su llegada a la fama. Su voz poderosa, unido al estilo único de la orquesta, les ganó popularidad en Cuba y en el mundo entero. A raíz de la Revolución Cubana, Celia Cruz fue al exilio a Estados Unidos en 1960, donde siguió cantando con la sonora matancera. En 1961 se hizo ciudadana estadounidense, y un año después se casó con Pedro Nair, un trompetista de la banda. Este matrimonio duró toda su vida. Durante la última mitad de la década de los 60, Cruz empezó a expandirse como cantante, colaborando con maestros como Tito Puente, Johnny Pacheco, Willy Colón, Pitcon de Rodríguez y La Fanny All Star. Su unión con Puente es conocida por haber despertado el interés mundial en la música latina. Cruz es la cantante más asociada con el boom de la salsa en los 70, y así ganó el bien merecido título de la reina de la salsa. Durante su carrera, Cruz creó más de 70 álbumes, pero sus logros van mucho más allá de la música. Cruz ganó tres doctorados, uno de Yale, Florida International, y la Universidad de Miami. Apareció en películas de Hollywood como Los Reyes del Mambo en 1992, y La Familia Pérez en 1995. No solo cantaba música salsa, sino también juntaba con grupos de rock y formó parte de la ópera Tommy en 1973. La lista de premios honores que Cruz ganó, y que sigue ganando en homenajes después de su muerte, es impresionante. Uno de los más notables incluye cinco premios Grammy, dos Grammy latinos, y el prestigioso honor estadounidense de la National Medal of Arts, presentado por el presidente Clinton en 1994. Celia Cruz falleció en el 2003 después de una larga batalla con el cáncer, pero la memoria de ella seguirá en todos los hispanos del mundo. Admirada como un símbolo de energía increíble, talento sobresaliente y acción humanitaria, Cruz culmina el poder y éxito de la mujer latina. La frase famosa de Cruz, azúcar, nos recordará siempre de la vida e impacto de nuestra reina de la salsa. Y amigos de Show Business, estamos gratamente complacidos el día de hoy porque vamos a compartir con un caballero que vivió, si se quiere, la vida de esta gran estrella, no solamente la vida profesional, sino también la vida personal. Nos referimos a Omer Pardillo, manager de Celia Cruz, y más que manager, yo puedo decir que un hijo. Vamos a darle la bienvenida porque nos complace muchísimo poder tenerte aquí una extensión de Celia, si se quiere, Omer. Bienvenido a Show Business. Muchas gracias, Gaby. Cristina, para mí es un gran honor estar siempre recordando y hablando de una gran mujer. Yo siempre dije que tuve el honor de conocer a Celia de la Caridad Cruz Alfonso, que era la persona, la mujer que siempre con esa sencillez y esa alegría, nos dio tantos regalos durante toda su vida. Y a 10 años de su felicimiento, la seguimos recordando. Siempre está viva en ti y en todos nosotros, Omer. Omer, ¿la conoces cuando tienes apenas 14 años? ¿Te podías imaginar que a los 14 años tu vida iba a cambiar de la manera como cambió al lado de esta reina de la salsa? Para nada. Mira, yo quería ser arquitecto. En mi familia no hay nadie en el mundo de la música, ¿verdad? Ni mi madre, ni mi padre, ni nadie. Yo conozco a Celia a través de una amistad de mis abuelos en la ciudad de Nueva York, de donde siempre crecí. Celia también vivía en Nueva York. Y a los 16 años tengo que coger una clase de interno y voy a la disquera donde está Celia y pido... Como una pasantía. Una pasantía. Es la correcta traducción en español, la verdad. Siempre, nunca la sé decir en español. Y pues pido la pasantía y me la dan. No le digo que conozco a Celia en aquella época. Era Real Mercado el manager de Celia. Y Celia viene en septiembre. Y cuando me ven en la disquera, me dicen, ¿qué tú haces aquí? O sea, tú la conoces por un tema familiar, como que tú ibas a las fiestas de Celia, como cualquier niñito que va a acompañar a sus familiares grandes, ¿no? Claro, claro. Y tú viendo televisión, porque ni idea quién era Celia Cruz, a lo mejor, ¿no? Bueno, siendo cubano, obviamente, pues Celia para todos los cubanos es como aquella estandarte de símbolos, ¿no? Yo siempre sabía de aquella mujer que es cantante, muy importante, muy famosa, pero la veía en un entorno familiar porque era muy amiga de los mejores amigos de mi abuelo. Pero cuando pido la pasantía, no digo que la conozco a ella. Cuando ella viene, me dice, hombre, ¿qué tú haces aquí? Yo no estoy trabajando. Y cuando Real Mercado se da cuenta que la conozco a ella y que había una química, me dice, de hoy en adelante, todo lo que tenga que ver con Celia, quiero que involucren a Homer. Tenía 16 años. Y así fue. Tenía apenas 16 años. Así fue, porque tienes mucho que contar de ella, detalles íntimos que quizás la gente no sabe. Supe que ella era muy detallista, por ejemplo, con los vestuarios que usaba. La acompañaste hasta en su primer contrato en los Estados Unidos. Un contrato que no era en ese momento quizás millonario, pero fue el comienzo de una exitosa carrera, ¿no? Sí, bueno, ya en la época que yo entro en la vida de Celia, pues ya Celia era legendaria y cantante súper reconocida. Pero sí en los últimos años pudimos hacer cosas que... Yo creo que el manejamiento personal, ella pertenecía a una casa disquera y a una agencia de manejamiento donde había 50 artistas. Y cuando ella se separa de su manager anterior, que era el mercado, pues nos quedamos solos nosotros y hacemos una oficina. O sea, todo fue orientado a Celia Cruz. Que la gente dice, pasaron muchas cosas lindas. El problema al final es que era una sola artista y todo se concentraba en ella, sí. ¿En qué momento dejan de ser tus jefes, Celia y su cabecita de algodón? ¿En qué momento dejan de ser los jefes para ser tu familia? Porque ellos te adoptaron definitivamente así. Para ellos tú fuiste su hijo. Mira, pasando. Un hijo escogido. El tiempo lo dice todo. Y cuando tú llevas tiempo con una persona y ven tu forma de ser y el acoplamiento que nosotros tuvimos los tres, la verdad. Porque la verdad es que estábamos siempre juntos. Yo hasta las vacaciones la tomaba con ellos. Así que viajábamos 11 meses del año y dos semanas de vacaciones estábamos casi siempre. O sea, yo siempre digo, formamos una familia. Al final, en los últimos 15 años, porque yo pasaba más tiempo con Celia y ella pasaba más tiempo conmigo que con su propia familia y yo con mi propia familia. Así que fue una relación muy bonita que realmente la confianza y el tiempo determinó que llegáramos a ser lo que fuese. Somos casi familia. Tú eres como el responsable de siempre mantener el nombre de Celia en el recuerdo. Va a ser difícil de olvidar. Por supuesto, ella va a ser una leyenda en la música y en la salsa, pero tú, ahorita que estás en este plano, pues estás responsable de seguir manteniendo la viva. Y así lo estás haciendo junto con Sony, tengo entendido. Y esta hermosa producción que quiero que me cuentes un poco sobre Celia Cruz, pero lo más bonito es que se llama Celia de la Caridad Cruz Alfonso. Como dices tú. Su nombre real. Como es ella. Sí, es una idea que tuvo Sony para conmemorar el 10 aniversario de su fallecimiento. Hacer este disco y aparte hay un libro que también está disponible con fotos, citas de muchos artistas que la conocieron. Personas, por ejemplo, desde Beyoncé hasta Pablo Milanés, desde Gloria Estefan hasta Willy Chirino, donde hacen sus anécdotas sobre Celia. Fotos inéditas, fotos de ellas, por ejemplo, backstage, fotos sin peluca. O sea, diferentes cosas. Hablando de las pelucas, ¿las pelucas tenían nombres o no? Ella tenía una solamente, que le tenía un nombre que le decía María Auxiliadora. ¿Por qué María Auxiliadora? Le explico por qué. Porque las pelucas de ella eran muy elaboradas, pero esta era una peluca que ella era muy fácil de peinar, no había que peinarla. Ella la hacía así, con la mano, y salía, que era una amarilla que ella se ponía mucho. Y esa era la del auxilio. Esa era la del auxilio. Entonces, cuando muy pocas veces su peinadora no podía estar con ella, o la peinadora de Celia no se levantaba temprano y tenía que ir a una entrevista a las 7 de la mañana, por ejemplo, a un canal de televisión. A ver, ¿y tenía una sola peinadora? Celia era una nada más. Llevo con ella 40 años. ¡Guau! Pero se llama Ruth Sánchez. Ruth y no le gustaba levantarse temprano. ¿Cómo fue tu día al día siguiente de la muerte de Celia? ¿Pararte y decir, ¿hoy qué hago? A mí, en realidad, me tomó realizar que Celia había fallecido un año después. Claro. Un año después. Omer, ¿y ese último momento de Celia lo recuerdas, supongo lo tienes muy claro, que te dijo cómo se despidió de ti? En realidad, como ella estaba en coma sedático esa semana, pues, el médico nos dijo, vayan hablando con ella dos días antes, si quieren que ella de verdad entienda lo que está pasando. Y obviamente, pues, tuvimos una conversión muy personal. Yo al final de todo le dije, Celia, si tú entiendes todo lo que yo te he hablado, apriétame la mano. Y efectivamente, me la apretó. Así que ella, de verdad, entendía lo que estaba pasando. Omer, muchísimas gracias por todos esos detalles tan íntimos, por compartirlos con nosotros. Estoy segura que a todos... Pero antes de que lo despidas, yo quiero saber cuál es tu canción preferida que escuchas siempre de Celia. ¿Cuál es, para ti, una canción que era de Celia hacia ti? Porque a lo mejor había alguna. No, no es realidad hacia mí, porque la verdad que es una canción que se hizo antes de que yo naciera, pero yo la oigo todavía hoy día, es Quimbara, porque es una canción que tiene mucha energía. Sí, de mis preferidas de Celia. Quimbara es, es que a veces oyes cosas de Celia que son tan especiales, pero Quimbara es, para mí, todo energía, porque era Celia Cruz. Gracias, Omer, gracias por contarnos estas cositas íntimas y sabrosas que queríamos saber de Celia Cruz. ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos el dúo de A2 y queremos mandarle un saludo muy especial a toda esa gente linda que nos ve por Show Business Extra. ¡Gracias!